A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada ¿Qué le pasará mi negra que no quiere comer nada? A mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Una mujer que está viva todo lo fuerte que está y quiere hacerme creer que no está comiendo nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A veces sale pa' afuera y no me dice pa' dónde va, a mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Una vez a la semana come con dificultad y a mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Ha perdido el apetito de poco tiempo pa' acá Y a mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Una mujer que es tan viva, todo lo fuerte que está Y quiere hacerme creer que no está comiendo nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A veces sale pa' afuera y no me dice pa' dónde va Y a mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Una vez a la semana come con dificultad Y quiere hacerme creer que no está comiendo nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Ha perdido el apetito de poco tiempo pa' acá Y a mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Una mujer que es tan viva, todo lo fuerte que está Y quiere hacerme creer que no está comiendo nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A veces sale pa' afuera y no me dice pa' dónde va Y a mí me está pareciendo que es que come por allá A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada Una vez a la semana come con dificultad Y quiere hacerme creer que no está comiendo nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada La época de la la semana nose De la semana que nos sig ago A esa medica de la semana A esa negra mía que le pasará, que pasan los días y no comen nada